Su ilusión es cantarle al Perú Y en cada melodía nos demuestra que el requinto late más vivo que nunca ¡Aquí está! ¡Ella es! ¡Aventina! ¡De la Cruz! Para conquistar tu corazón Perú ¡Y todo América Latina! ¡Ja, ja! Y a un lenito de mi vida, ojitos hechiceros Me enamoré de ilusiones, de tus ojos hechiceros Pienso en ti, de sueño, cada momento pienso en ti De tus ojos, de tus labios, cada momento pienso en ti Cada momento pienso en ti Mirando al cielo y las estrellas Solamente pienso en ti Solamente pienso en ti De tus ojos, de tus labios, cada momento pienso en ti En cada momento pienso en ti Y es la calidad de perseverancia Es la calidad de perseverancia En cada momento, de tus labios, cada momento pienso en ti Cada momento pienso en ti Cada momento pienso en ti La gente hermosa en ti La gente hermosa de Chufka Coqueteo, 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 coqueteo Y es cepacito, y es cepacito Sa, 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 sa Ayacucho Huamanga Puccio Valentina de la Cruz